Ay, que aburrimiento Obesiva, hagamos algo Ya pues muchachos, escuchemos Tuzan Ya no tienes Tuzan Ya no tienes Tuzan Vamos a jugar pelota, invitar a Gustavo Ya muchachos, vamos a jugar pelota Mejor a ver, vamos a invitarlo al bus Para completar el equipo Vamos, vamos, vamos Muchachos, ya llegamos a la casa de Gustavo Llegamos a la casa de Gustavo Bueno muchachos, vamos a llamarlo a Gustavo Tenme el balón, sirvan para algo Gustavo Que van a ser muchachos Oye, pide a pegar a jugar pelota Aguanta aguanta, deja de barrer, aguanta aguanta Habla mandarina Ve esa nota Porque adoro a mi mujer Me dicen el mal Ya termino, voy a pedirle permiso a mi mujer Y su belleza me fascina Mi amor Te quiero decir algo mi amor Si no puedo dar permiso, pide a jugar pelota con el muchacho Ya terminaste de hacer todo lo que te dije Si mi amor, terminé todo Ya cociné, ya barrí todo mi amor Vamos a ver si es verdad Esto es así Ay Oye Y esto que es? Mi amor Tu nada puedes hacer Y no te vas a ni una parte Psss, habla bien Ella me quiere mandar a mi, yo no soy mandarina Yo no me voy Este mami quiere ver la cara de pendeja Habla mandarina Habla mandarina Habla mandarina Habla mandarina De esa nota Mi amor, por que me pegas mi amor? Me haces que des envergüenza con los muchachos Es que mi amor Nada En ese momento Cell sintió el verdadero perro Hola Chacho 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 Chacho